Flor del desierto Cuando se menciona al municipio Los Cabos, la gente piensa en dos cosas, turismo o desierto, pero en su interior hay algo más que eso. A poco menos de 50 kilómetros de la ciudad de San José del Cabo, se encuentra una pequeña comunidad llamada Santiago. Es un ejido que restaura para proteger la fragilidad de su suelo y aprovecha lo que le brinda la naturaleza. Es decir, donde los demás ven tierras secas, estas personas ven oportunidad. Así ocurrió con un grupo de 10 mujeres en 2019, quienes con apoyos de la CONAFOR, conformaron la empresa Damiana del Desierto Californiana. Es una empresa que empezó gracias al apoyo de la Comisión Nacional Forestal. Tenemos la construcción de nuestra planta, de nuestra planta procesadora, y el equipamiento casi en su totalidad, también con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal. La Damiana es una planta arbustiva de zonas áridas que también se le conoce como hierba de la pastora, pastorcilla, hierba del venado o rompecamisa de macho. Este último nombre porque hay quienes afirman que tienen propiedades afrodisíacas. Su nombre científico es turnera difusa y tiene la característica de que si la mueves repetidamente, llegarán a ti ciertos aromas debido a los aceites que contiene. Esta empresa de mujeres obtuvo un apoyo de la institución para el aprovechamiento, transformación y comercialización de su hoja y se han dado la tarea de crear diversos productos. Desde aquí elaboramos jabones, jabón de damiana, de damiana con miel, elaboramos también con avena. Son muy beneficiosos para nuestra salud. Durante su inicio, tramitaron los permisos correspondientes, tomaron cursos y se prepararon intensamente. Sin embargo, a los pocos meses de haberse conformado, llegó la pandemia de COVID-19. Esto afectó el crecimiento en la comercialización, producción y posicionamiento en el mercado, por lo que se considera que ahora en 2022 siguen en etapa de emprendimiento. No obstante, su oferta sigue creciendo. Tenemos la presentación de té frío y el té de infusión que se maneja caliente. Este helado y este caliente. En 2021, con el concepto Apoyos a Proyectos Productivos Integrales para Mujeres de la CONACOR, adquirieron un destilador de aceites esenciales, un almacén de productos y el equipamiento del punto de venta. Nuestros próximos productos, próximos ya a salir a la venta, son las bombas efervescentes, son para baño, para tinas, para que se vayan a relajar en los spots. Aquí ya vamos a tener a la venta. La damiana es pariente de la pasiflora. Su recolección es mayormente silvestre y aunque no está en riesgo, lo mejor es que se haga bajo un plan de manejo como lo hace esta empresa. Lo que se aprovecha principalmente es la hoja con fines medicinales y se elaboran licores a partir de esta planta. Nuestro producto estrella tan esperado por todas las personas que nos visitan y luego nos preguntan por el licor, pues a petición del público, aquí tenemos licor de damiana, muy próximamente ya lo van a, lo vamos a tener a la venta, riquísimo, para degustar un rico licor de damiana. Estas velas son para masaje, un rico masajito con el aceitito de damiana, ¿verdad? Entonces, también están las velas aromáticas. Esta es de limón con damiana, esta es de limón, damiana y cúrcuma, y esta, nuestra vela estrella es de damiana sola. Riquísima, ¿eh? El aprovechamiento de esta planta está estrechamente ligado a la época de lluvias, tiempo en que se genera una mayor cantidad de hojas. A nivel internacional, se exportan tallos y hojas, adquiridos principalmente por las industrias licoreras y las farmacéuticas. Ahora que ya sabes todo esto, cuando vayas a Los Cabos, apoya a esta empresa forestal comunitaria. ¡Los esperamos! ¡Visítenos! Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!